Combinamos la información genética de tres arañas en estas 15 genéticamente diseñadas superarañas. Hay 14. Perdona, ¿qué dijiste? Falta una. Oh, supongo que uno de nuestros investigadores está trabajando en ella. Aquí una gran idea. ¿Por qué no nos aseguramos si localizamos a esa extremadamente importante y genéticamente alterada superaraña en vez de asumir que alguien ya se encargó de ella? Mientras paseamos a estos adolescentes poco profesionales en este laboratorio de investigación carísimo. Está bien. Ahí está. Con una telaraña gigante hacia el techo y toda la cosa. Uf, sí que nos salvaste. Gran trabajo, chico nuevo. Si sigues así, llegarás lejos. Necesito el dinero. Me perdí la parte en que eso es mi problema. Ey, Peter, ¿qué tal? No hay tiempo de explicar. Pínzale, tío Ben. ¿Qué demon? Peter, ¿te robaste dinero? No, tío Ben, me lo gané. Solo maneja, maneja. Pero, Peter, tenemos que hablar sobre... Tú, pequeño ladrón, ven para acá. Dispárenle a ese tipo. Está bien, ya nos vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te mataré! ¡Deténgan a ese chico por tomar lo que soy yo por derecho! ¡Y espérenme a mí! ¡Esto está increíble! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Qué demonios fue eso? Peter Parker pasó rapidísimo yendo en un automóvil. Lo sé, pero... ¿por qué? No lo sé. Pero no me sorprende. Digamos que no ha tomado buenas decisiones últimamente. ¿A qué te refieres? Ah, ¿has visto esto? Lindo traje. ¿Qué te lo regaló tu esposo? ¡Oh! Creo que tengo un superhéroe que me acosa. Estaba en el vecindario. Tú... suenas exactamente como mi vecino Peter Parker. ¿Qué? Con quien acabo de hablar hace como 30 segundos. ¿Qué? ¿Ese no era yo? Digo... ¿Quién es Peter? ¿Qué pensaste acerca de mi generosa propuesta? ¿Estás dentro o estás fuera? Tú eres el que estás fuera, duendecito. ¡Fuera de quicio! ¡Respuesta equivocada! ¡Oh, demonios! ¿Saben? Iba a aventarle esas impredecibles bolas boomerangiratorias con navajas que él totalmente podría evadir y esquivar. Pero después pensé... Nah, solo vaporízalo como lo hice con mis previos enemigos. ¡Oh, demonios! ¡Termínala! ¡Termínala! ¡Eso me recuerda a una larga y aburrida historia en donde Ben me enseñó a defenderme! ¡Qué demora! ¡Eres tú! ¡Quién debe decir sus oraciones! Es hora de escoger Spider-Man. Salva a tu indecisa novia que ha estado interesada en por lo menos tres tipos son en esta historia. O los inocentes niños que nunca los has visto en tu vida ¡Sálvanos, Spider-Man! ¡Somos lo que elegimos! ¡No! ¿Qué tal si te amarro las manos para que no pierdas el agarre? ¡Salvo un poco a Empty! ¡Iba a tirar esos! Pongo más de la araña para más seguridad ¡Y ahora quitemos esa fea máscara! ¡Señor Osborn! Sí, sí, soy yo Bueno, eso explica el Día de Gracias Pero es demasiado tarde, Spider-Man Ya que no te vas a unir conmigo, voy a hacerte sufrir a ti y a todos tus seres queridos Así que si solo me desenredas, sería de mucha ayuda Sí, eso no suena muy bien para mí Mejor esperamos a que llegue la policía ¡Tú nunca ganarás, Spider-Man! Creo que lo acabo de hacer ¿Ah, sí? ¿Sabías que él es Peter Parker? ¡Amigo! ¡¿Qué?! ¡Muy mal! ¡Upsi! Ahora ya lo sabe Lo siento, MJ Te quería decir, pero... Mi tío me dio todo un discurso acerca de responsabilidad ¡No me estás muy bien! ¡Oh! Gracias También tú ¡Ustedes dos cállense! Ahora, quédate muy quieto en lo que te digo, cosas que te pueden resultar interesantes ¿Por qué? ¿Para que puedas usar ese deslizador de atrás? ¡No prestas atención al deslizador puntiagudo que está detrás de ti! ¿Qué vas a hacer con él? ¿Atravesarme? Bien que quisiera saberlo Eso se ve doloroso Incluso si no me quitara del camino Que lo haré ¿Que no este plan también te mataría en el proceso? ¡Estás justo en el camino, amigo! Deja de tratar de salir de esta, Spider-Man Es como si ser el villano Y saber mi identidad Hiciera que cometieras errores de muerte ¡Eso no va a pasar! Mira, te enseñaré Y... ¡Adiós! Oh, no... Peter No le digas a Harry Oh, claro que lo haré ¿Qué voy a hacer? ¿Desvestirte para que no te vean tu traje? Eso es muy raro Aparte, no decirle a Harry Creo que me causaría muchos problemas después Lo siento mucho Tu padre era el Duende Verde Ah, y también soy Spider-Man Y MJ me ama más que a ti ¡Esto es mucho que digerir, amigo! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Peter le dijo a sus amigos! Que se hubieran enterado ¡En algún tiempo! Pero no decirle a MJ Si está tan bien ¡Uh, dile la verdad! ¡Yeah! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¿Pero qué tal con los malos? ¿A quién le importa? Si van a tener un terrible accidente Después de conocer la identidad de Peter ¡Oh, no! ¡Hice algo malo! ¡Ahora me voy a caer de la ventana Solo porque vi la cara de Peter Parker! ¡Soy Spider-Man! ¿Todos? Estás quitando el ojo de la bola ¡Vengame! Ah, no, gracias No creo que lo haga Estás tan despedido No me puedes despedir Está muerto ¡Ja, ja, ja! No creo que lo haga 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 No creo que lo haga